Hoy voy a resumir una película de acción de ciencia ficción estadounidense llamada John Carter. La película comienza en un extraño planeta llamado Barsoom. El planeta consta de tres reinos principales llamados Helium, Sodanga y Tharks. Helium y Sodanga han estado en guerra durante siglos. Al comienzo de la película, vemos al ejército de Helium, con capas azules, luchando contra el ejército de Sodanga con capas rojas. El general de Sodanga, llamado Sabdan, es abordado por tres hombres que afirman ser mensajeros de dios, llamados Thern. El líder de Thern, Matai Shang, le da un arma azul misteriosa y le dice que ha sido elegido por la diosa para recibirla. Los Thern han decidido ayudar a Sodanga en la guerra. Poseen control sobre una misteriosa luz azul llamada noveno rayo que los hace más fuertes que otras criaturas vivientes en Barsoom. La escena corta a la ciudad de Nueva York en 1881. Un hombre llamado Edgar es convocado por su tío llamado John Carter a la ciudad de Nueva York. Cuando Edgar llega a la estación, lo recibe el mayordomo de John, quien lo lleva a la propiedad de John. Resulta que John es un hombre rico y excapitán del ejército confederado. El abogado de John le informa con tristeza a Edgar sobre la repentina muerte de John. John ha dejado todas sus numerosas riquezas a Edgar. Luego, el abogado lleva a un sorprendido Edgar al mausoleo de John, donde se conserva su cuerpo. Pero extrañamente, la puerta del mausoleo solo se abre desde adentro. Más tarde, el abogado le entrega a Edgar un diario personal de John, que John quería que solo Edgar leyera. Cuando el abogado se va, empieza a leerlo. Comienza mencionando que Edgar fue el único que creyó las locas historias de John cuando era pequeño, por lo que se siente bien contarle esta historia a Edgar. La historia comienza en Arizona después de la guerra civil. John Carter es un excapitán del ejército confederado, que actualmente busca oro en las cuevas. Powell es un coronel sindical que quiere que John ayude a sus soldados de caballería estadounidenses contra los apaches. Entonces, lo secuestra e intenta reclutarlo como soldado. Sin embargo, John ya no quiere pelear como soldado. Después de varios intentos fallidos de huir, logra escapar noqueando a un guardia y robando el caballo del coronel. El coronel y sus hombres lo persiguen. No muy lejos, se encuentran con una banda de guerra apache montada. El coronel y los hombres se pelean a tiros con la gente. John intenta huir en medio del caos, pero el coronel resulta herido en la pelea. Ayuda al coronel por lástima y lo lleva cerca de una cueva. La cueva es nueva para John, ya que nunca ha venido aquí a buscar oro. Entra, enciende un fósforo y se sorprende al ver mucho oro incrustado en el techo de la cueva. Sin embargo, en ese momento, un hombre detrás de él aparece de la nada. El hombre es uno de los turns que vimos al comienzo de la película. El coronel alerta a John, quien se pelea con el extraño. Le dispara al hombre, haciéndolo caer al suelo. Cuando John se acerca a él, escucha que el hombre dice, Barsoom, mientras mira un extraño medallón en sus manos. John toma el medallón y repite la palabra Barsoom. De repente, una luz azul brillante sale de la reliquia. Cuando John vuelve a abrir los ojos, se encuentra en un extraño desierto. Se levanta e intenta caminar, pero se cae a cada paso. Parece que puede flotar en el aire. Confundido, practica caminar en el nuevo entorno. Mientras camina, llega a una colina cercana donde ve varios huevos eclosionando. En ese momento, aparece un gran grupo de criaturas verdes con seis extremidades montadas en enormes animales. El líder lo ataca, haciendo que John dé un gran salto. El resto comienza a dispararle a John, pero se detiene cuando su líder se los pide. La criatura habla en un idioma diferente y se presenta como Taz Tarkas. John se presenta como John Carter de Virginia, pero las criaturas descifran que su nombre es Virginia. Tarkas le pide a John que salte como lo hizo antes, pero él se niega y lo ataca. Las criaturas hieren a John y lo mantienen como rehén. Mientras hablan, sabemos que su especie se llama Tarkas. En otro lugar del mismo planeta, la princesa de la ciudad de Elium, Deja, practica la presentación de un arma que ha diseñado a su padre, el rey de Elium. Elium está en guerra con otra ciudad llamada Sodanga y está a punto de perder debido a que Therns está del lado de Sodanga. Deja ha descubierto el secreto del noveno rayo utilizado por Sodanga para luchar en la guerra. Sin embargo, cuando le muestra su arma al rey, un hombre en secreto provoca un mal funcionamiento que hace que explote. El rey de Sodanga, Zabdan, quiere casarse con Deja para que termine la guerra, pero ella se opone rotundamente. Si Zabdan se casa con ella, será el príncipe de Elium y tendrá el poder de gobernar todo Barsoom. Mientras tanto, los Tharks llevan a John a su ciudad y lo ponen con los recién nacidos. Por la noche, una mujer Thark llamada Sola alimenta a John con un líquido, después de lo cual puede entender el idioma de Tharks. Al día siguiente, los Tharks le ordenan a John que salte alto frente a todos. John se da cuenta de que el medallón está con Tarkas y sin él no puede volver a casa. En ese momento, dos acorazados aparecen en el cielo. Elium y Sodanga están luchando entre sí. La guerra es entretenimiento para los Tharks que apuestan por quién ganará. Vemos a la princesa Deja luchando en los barcos. Ella trata de controlar el barco, pero se cae en el proceso. John, usando sus nuevos poderes de salto, salva a la princesa. Los Tharks comienzan a animar a John, que ahora está luchando contra los soldados de Sodanga junto con Deja. John logra cambiar el curso de la pelea, haciendo que Leleum gane, pero su nave también se estrella. Deja y John están con los Tharks. Tharkas está impresionado por las habilidades de John y lo convierte en su mano derecha. John es reacio a la idea, pero no está en desacuerdo. Por la noche, Deja y John hablan, y Deja le revela a John que están en Marte, que se llama Barsoom en su idioma. John se sorprende y no le cree. Él le dice que él es de la Tierra. A Deja también le resulta difícil de creer. Debido a su densidad ósea más gruesa y la baja gravedad del planeta, Carter tiene una fuerza increíble y puede saltar alto. Deja luego lo lleva al templo de Thark, donde no se permite la entrada a los humanos. Ella espera que el templo tenga una manera de saber cómo las personas pueden viajar a través de los mundos como lo hizo John. La amable mujer Thark, sola, va detrás de ellos rogándoles que se detengan. Deja le muestra a John la estatua de la diosa Isus y lee algunas marcas grabadas en ella. Sin embargo, los tres pronto son arrestados por Tharks y sentenciados a muerte por ingresar al templo. Tarkas les pide a todos que lo dejen solo con los prisioneros en la celda para cortarle las manos a John. Cuando están solos, revela que él es el padre de Sola y no quiere que mueran a manos de los Tharks. Le entrega a John su medallón y le pide que vaya al río Is para resolver el misterio de la diosa Isus y volver a su mundo. Cuando los Tharks miran en la habitación después de un tiempo, ven que Tarkas los ha traicionado. El enemigo de Tarkas, Talhaius, se hace cargo y se declara nuevo líder. Luego vemos a John, Deja y Sola dirigiéndose al río Is. Deja está liderando el camino, Sin embargo, Sola le dice a John que los está guiando hacia la ciudad de Helium en lugar del río. John la confronta al respecto y resulta que ella lo estaba llevando a su ciudad para usarlo como soldado en la guerra. Decepcionado, John le pide a Sola que dirija el camino y deja a la princesa allí. Deja insiste en que solo lo hizo porque no quiere casarse con Sabdan. Él le pide que lo acompañe al río. Sin otra salida, ella acepta. Los tres navegan por el río Is y llegan a una enorme pirámide invertida. John y Deja se suben a él y ven una extraña energía azul formándose en el suelo. Deja se da cuenta de que este es el poder del noveno rayo del que había hecho su arma. También se dan cuenta de que la aparición de Carter en Marte probablemente se deba a la transmisión de una copia de sí mismo desde la Tierra a Marte, con la ayuda del noveno rayo. En ese momento, se acerca un ejército de Warhuns, liderado por Matai Shang, el líder de los Terns. John valientemente les dice a Deja y Sola que huyan y él mismo lucha contra el ejército de Warhuns. El rey de Helium envía a su ejército en ayuda de John, quien derrota a los Warhuns y lo salva. Llevan a John herido a Helium. Deja llega a su casa y se encuentra con su padre. Se sorprende al ver al rey de Sodanga, Sabdan, allí. Ha venido sin armas y con soldados para pedirle a Deja que se case con él y termine la guerra. Deja no tiene otra forma de detener la guerra, por lo que acepta a regañadientes casarse con él. En la siguiente escena, vemos a John descansando en una cámara en el palacio Helium. Un soldado designado por Deja lo busca y lo lleva en secreto a su habitación. Deja le pide a John que regrese a su casa usando el medallón. Cuando los guardias entran en su habitación, John desaparece. Deja piensa que volvió a la Tierra, pero John en realidad se esconde de los soldados. Cuando se van, intenta salir, pero pronto Matai Shang lo atrapa. John está sorprendido por la habilidad de Matai Shang para transformarse en cualquier criatura a su alrededor. Toda la ciudad se prepara para la boda de Sabdan y Deja. Matai Shang une a John consigo mismo con la ayuda de una tecnología desarrollada por el noveno rayo. John no puede mover su cuerpo a su voluntad. Matai Shang parece estar controlándolo con su dispositivo de muñeca. Matai Shang luego le revela que Sabdan planea matar a Deja e invadir Helium después del matrimonio. Los Tern se puso de su lado en la guerra porque Sabdan era el más fácil de manipular. Pero el verdadero objetivo de Matai Shang es para gobernar todo Barzum a través de Sabdan. Matai Shang está a punto de matar a John, cuando un perro alienígena con el que John se había hecho amigo antes, viene a rescatarlo. Muerde el dispositivo de muñeca de Matai Shang y deja libre a John. Se apresura a subir a una nave voladora y se va volando para evitar que Deja se case con Sabdan. Sin embargo, John no sabe cómo controlar el avión y se estrella cerca del territorio de Thark. Lo mantiene en cautivo con un Tarkas golpeado. Tal Hyus, quien ahora es el líder de los Tharks, pone a John y Tarkas con enormes bestias llamadas monos blancos. John de alguna manera logra capturar a los simios frente a toda la población de Thark. Luego invita a Tal Hyus a luchar contra él y lo derrota de una sola vez. Todos aplauden a John, quien ahora es el nuevo líder de los Tharks. Luego los persuade para que lo ayuden a luchar contra Sodanga. El ejército de Tharks y John se dirige a la ceremonia de boda de Deja y Sabdan. John llega justo a tiempo para detener la boda. Al verlo, Sabdan intenta matar a Deja, pero John lo detiene justo a tiempo. Una guerra entre los soldados de las dos ciudades estalla de nuevo. Sin embargo, los Tharks están del lado de Elium ahora. El Sodanga pronto pierde, pero Matai Shang logra escapar con el medallón de John. John planea vivir en Marte como el esposo de Deja para no molestarse en buscar el medallón. Él y Deja se casan y la multitud los aplaude. Ahora es el príncipe de Elium. A la mañana siguiente, John y Deja están en un balcón. Deja deja a John afuera y entra en la habitación cuando aparece Matai Shang. John intenta luchar contra él, pero se las arregla para usar el medallón para enviar a John de regreso a la tierra. Cuando John se despierta, está cubierto de polvo y su barba ha crecido mucho. Está en la misma cueva y mira hacia el coronel Powell para ver sus restos, lo que sugiere que ha pasado mucho tiempo en la tierra mientras estuvo en Marte. Busca a su alrededor un medallón, pero no lo encuentra. No tiene forma de volver atrás. El oro incrustado en la cueva lo hace rico. Sabe que hay más medallones en la tierra. Inicia una corporación minera y busca el medallón durante los próximos 10 años. Hasta que un día, encuentra uno en un sitio. John está encantado, pero sabe que los Stern lo han estado vigilando todo este tiempo. Su cuerpo en la tierra debe ser protegido cuando vaya a Marte porque cualquier daño en él hará que muera en ambos planetas. Por eso su mausoleo solo se abre desde el interior. Había orquestado su muerte para regresar a Marte. John escribe en el diario que quiere que Edgar proteja su mausoleo de los Stern a cambio de la riqueza. Edgar está en estado de shock después de leer el diario. Sale al mausoleo e intenta abrirlo con una contraseña secreta que resulta ser Ned, el nombre que John llamaba a Edgar cuando era niño. Cuando se abren las puertas del mausoleo, un Stern se acerca a Edgar. Había estado espiando a Edgar, esperando matar a John. Sin embargo, antes de que pueda dañar a Edgar, alguien por detrás lo noquea. Edgar está más que sorprendido de ver a su tío frente a él. John toma el medallón de Stern y resulta que nunca había encontrado el medallón. Todo esto, incluida su muerte, fue fingido para atraer a un Stern y adquirir su medallón. John luego le pide a Edgar que proteja su mausoleo de ahora en adelante y entra. Se acuesta en la cama con el medallón y dice los cánticos que lo llevarán nuevamente a Marte. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. ¡Adiós, superútanos!